Y dime Elizabeth, ¿cómo es ahí donde estás ahora? Está oscuro, hay colores, se mueven, ¿cómo es ahí? Oscuro con azul Oscuro con azul, bien Ahora revisa si en ese lugar en donde estás hace calor o está fresco, o es normal Hace frío, bien Dime ese color azul, ¿está quieto o se mueve? Quieto, ¿está quieto? Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora siente tus pies y dime si están pisando una superficie dura o blanda Dime en los pies llevas algo o están descalzos No están descalzos, bien Ahora revisa Y dime ¿Qué traes puesto? ¿Un vestido? ¿Es un vestido? ¿Es largo o corto? Corto Corto ¿Es corto? ¿Es ajustado o suelto? Suelto Suelto ¿Y de qué color es ese vestido? ¿Es de flores? ¿Es de flores? Es de flores Ajá Y dime, ¿estás en un lugar abierto o cerrado? Abierto Eso Voy corriendo Voy corriendo Ajá ¿Y ahí cómo te sientes? ¿Y ahí cómo te sientes? Seca Hay hojas secas Ajá ¿Estás escuchando cómo las pisas? Ajá Bien ¿Vas corriendo feliz o asustada? Llevo una mano levantada Llevo una mano levantada Como si tocaras el viento Ajá Bien ¿Es bonito el lugar donde estás? Es un campo Campo abierto Es un campo Ajá ¿Cómo es tu cabello ahí? Es café ¿Te gusta? Sí Bien Y dime, ¿hay algo que te entristezca de ahí? Revisar de dónde viene ese sentimiento No, no veo nada Solo yo Ahora siente ¿Qué se siente estar ahí? Así como percibes el viento Percibe Percibe que se siente estar en ese campo abierto No sé No sé No sé lo que sé No sé si voy corriendo Yo voy corriendo Pero no sé si voy Asustada o si estoy feliz No sé Ok Bien Dime, ¿tú vives ahí? Sí Sí, yo me voy Ahora dirígete hacia tu casa Y descríbeme cómo es por fuera y por dentro Esa está abajo Mi casa más abajo Está más abajo Son unas paredes de adobe ¿Eres pobre ahí? ¿O rica? No veo No veo No veo nadie en la casa No hay nadie en casa ¿Hay alguien que por ahí te espere? No 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 veo nadie Ahora descríbeme cómo es tu casa por dentro Veo puras paredes de adobe No hay piso No hay piso No hay piso ¿Hay muebles? No No hay muebles Veo con unos Un árbol muy grande Hay un árbol muy grande Hay un árbol muy grande ¿Ahí cuántos años sientes que tienes? Como 12 años Tengo 12 años ¿Ese árbol da frutos? No Bien Y dime, ¿de qué te alimentas? ¿Cómo veo con un árbol muy grande? El árbol da unas bolitas ¿Sirven para comer? Sí ¿Las comes? Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Y si estás trazido? ¿Cómo estás trazido? Pues me llamas rosas Rosa Rosa y tus padres ¿en dónde están? no veo pero hay una señora como jorobada 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 ¿es tu madre? no, está en la cocina pero ¿está preparando algo de comer? creo, sí, creo que sí y dime a qué huele ahí ¿huele rico la comida? no, huele como como a leña a leña ok y dime ¿qué nacionalidad tienes ahí? ¿qué nacionalidad tienes ahí? lo primero que llega a tu mente ¿qué año sientes que es ahí? no sé ¿qué año? pero mi casa está sola en ese en ese campo como un campo muy ¿es un campo muy grande? muy grande pero muy muy grande bien ahora Rosa busca un momento importante en esa vida ve muy profundo profundo busca un momento importante ahí que de alguna manera te haya marcado puede ser un momento triste o un momento muy bonito ve ahí uno voy a contar hasta tres y llegas a ese momento un momento importante dos tres tres mi papá está mi papá ahí está papá está sembrando ¿y qué siembra? ¿y qué siembra? no sé veo dos como como vacas que jalan están jalando las vacas están arando arando ajá bien son flores son flores las que nacen está sembrando flores ajá las semillitas para las flores ajá bien ahora dime Rosa ¿ahí eres feliz o triste? me siento muy bien me siento bien tranquila sí y dime ¿qué es ese momento importante que has descubierto? ahí donde está sembrando papá venga pues no no sé lo que está sembrando estoy hoy a casa pero no veo mi mamá no bien mira los ojos de ese papá Rosa y dime si están presentes en la vida actual de Elizabeth bien Gracias por ver el video. ¿Están presentes? Parece mi papá, mi papá real. ¿Estás haciendo las cosas muy bien? Ahora busca otro momento importante, así como hace un mar. Puedes adelantar la película o atrasarla. Ponerle stop. Y volverla a adelantar. Ahora busca un momento importante ahí, Rosa. Voy a contar nuevamente del 1 al 3. Y estarás ahí. En ese momento importante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahora? No, no veo nada. Puedes retroceder la película. Y buscar un momento importante también. No. 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 ¿Qué mente interna te llevó ahí? ¿Qué te quiso mostrar? ¿Qué te quiere enseñar? ¿Por qué te ha llevado ahí? No, no veo nada. Busca más información, recaba más información y cuéntame. Esa mujer que está cocinando ahí con leña, ¿te trata bien? No, no. No, no veo la cara, no. ¿Pero cómo sientes que te trata? ¿Sientes que la quieres? ¿O no? No, no, no. No, como que no. ¿No la quieres pero tampoco la odias? No, no. Y dime, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Como entre 12 y 14, ¿no? Entre 12 y 14, bien. Y dime, Rosa, ¿con quién juegas? ¿Juegas algo? No. No. ¿Juegas algo? las mujeres de tu edad juegan siempre ¿no estoy como sola? estoy como sola no, camino, camino bien ahora busca un momento importante algún momento que te haya afectado de alguna forma puede ser algún momento triste o algún momento feliz ahora eres capaz de recordarlo todo toda la información está disponible para ti y dime dónde te ha llevado ahora sigues sola caminando por tu vida 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 por ahí, o estás haciendo algo diferente, no, no veo, no, ahora ve el momento, Rosa, en que muere tu cuerpo ahí, viaja a través del tiempo y del espacio, ve el momento en que muere tu cuerpo, y dime, ¿ya estás ahí?, no, 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 y qué está sucediendo ahí, No sé si Si me caigo como que voy corriendo Es como algo alto, voy corriendo Pero si muero ahí ¿Te caigo? Como me caigo, si ¿Es como un cerro? Como un cerro ¿Piedras tal vez? No, piedras no muchas ¿Caes desde ahí arriba? Si, voy volviendo, caigo Ok, ¿Cuántos años tienes aproximadamente ahí? Como catorce, catorce años Como catorce años, bien Y dime Rosa, ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí, veo que voy volando al precipicio ¿Tu cuerpo se lastima mucho? No, no veo que No Bien ¿Ya vas hacia la luz o estás en la luz? Estoy, estoy bien, estoy en la luz Revisa si en la luz alguien te espera Algún familiar Revisa si está ahí tu maestro O si está solo Está un hombre de barbas, de barbas blancas Hay un hombre de barba blanca Y dos niñas Están dos niñas con flores en el pelo Y eso te pone contenta o triste? Me siento bien Estoy bien con ellos hoy Le quieres preguntar a ese hombre ¿Quién es? Soy Emilías ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? ¿Le quieres preguntar si es tu maestro? Sí Pregúntale Sí, sí, es él Le quieres preguntar si tiene algún mensaje para ti Y repítelo en voz alta Me dice que no Que no tiene Mensaje Es como Es como No, no, no veo que se ríe Ajá ¿Quieres preguntarle? Que por favor pida autorización a la luz Y arregle La situación que originó tanta tragedia y enfermedad en la familia Sí Sí Quieres pedirle que traiga a tu pantalla mental Algo que alivie tu corazón Sí 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 No, no, no me dice nada, no Pregúntale si autorizaron Sí 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 Dice que sí, pero que no, que no Sí 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 Como no hay nada, como no hay nada, dice Como no hay, como no hay nada, no dice ¿Quieres preguntarle si a través de de ti ¿Se resuelven los Karmas en tus nietos si es posible si, dice que si que todo está bien pregúntale si ellos eligieron ese aprendizaje si quieres preguntarle Eli si te lleva al momento en que tú eliges a esta familia para que recuerdes que viniste a aprender si, dice que no te lleves y dime, ¿te ha llevado ahí? ¿autoriza o no? bien, entonces no podemos nosotros ir a estar ahí ¿le quieres preguntar algo más a tu maestro? ¿le quieres preguntar si es posible la comunicación con alguno de tus hermanos fallecidos? no, dice que no, que no están ahí ellos siente la energía de tu maestro Elías y dime, ¿te gusta esa energía que transmite? ¿qué te hace sentir, Lili? ¿es que estás en, está como en cloquillas? sí, es, me gusta, es alegre ¿te transmite alegría? ahora vamos a pedirle a Rosa que revise esa vida, si el universo lo permite para que nos diga qué fue a aprender ahí Rosa, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? no, no ¿qué mensaje le quieres dar? a Elizabeth, que es tu misma esencia en esta vida actual no, 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 no voy a contar del 1 al 3 Eli y cambias quiero hablar con tu maestro con Elias ¿te puedes prestar tu mente y tu boca para que se exprese a través de ti? voy a contar del 1 al 3 y das oportunidad 1 2 3 cambia maestro Elias quisieras darme un concepto de amor ¿qué es el amor? ¿qué dice Eli? no dice se ríe nada más ¿le quieres preguntar a tu maestro ¿quién es Jesús? que te diga ¿quién es Jesús? ¿qué es Jesús? y ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? Dile a Rosa si tiene algo que decirnos antes de despedirnos. Dile a Rosa si tiene algo que decirnos antes de despedirnos antes de despedirnos antes de despedirnos. Dile a Rosa si tiene algo que decirnos antes de despedirnos antes de despedirnos antes de despedirnos antes de despedirnos. Dile a Rosa si tiene algo que decirnos antes de despedirnos antes de despedirnos antes de despedirnos antes de despedirnos. Y conforme se van llenando esos puntos de luz te sientes más energizada. Como más ligera, más liviana, tu cuerpo se siente saludable, tranquilo, confortable. Ahora dime si hay algo o a alguien a quien tú quisieras perdonar. ¿Estás en paz con eso? ¿Hay algo que te esté entristeciendo? No. Bien. Ahora voy a empezar a contar. Y con cada número irás regresando muy tranquila, positiva, feliz de la vida, feliz por la vida también. Sintiendo y sabiendo que tus nietos de alguna forma también escogieron ese aprendizaje. Uno, estamos regresando. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligerita, ligerita, como flotando. Estamos regresando. Tres, te haces consciente del espacio donde estás. Tres, de los ruidos de la calle, los ruidos de la gente que están platicando en el pasillo. Cinco, totalmente alerta. ¿Y esas lagrimillas de cocodrilo o qué? Qué chistosa, ¿verdad? ¿Qué significa esas lagrimillas de cocodrilo? No sé. ¿Cómo eras allá? ¿Blanca, morena? Blanca, con el pelo como café, como este café. Como castaño. Qué chistosa. ¿Como muy sola siempre? Como muy, como muy sola, sí, sola estaba, sí, pero, pero muy, como muy liviana, muy, como que volaba también. ¿Como a gusto? ¿Como que disfrutaba ese lugar también? Sí, pero era muy, como muy rápida. Andaba por todos lados. Andaba por todos lados. Pero estaba mi papá, mi papá de que el que murió. Y si no es tu papá es el hermano, si no es el hermano, si no es el hermano es el hijo y así. Ah, sí, a veces pensaba que era un hermano, pero no sé cuál, pero ya le vi la cara y sí, era él. Dicen que los ojos son como las ventanas de la luna. Y en cuanto ves los ojos dices, por supuesto que sí. Sí, era, ajá, eran sus ojos así como boluditos, dice mi papá. Ah, sí, te das cuenta. ¿Quieres compartir tu experiencia en la web? Que otras personas pudieran sanar también gracias a la hipnosis. Pero con mi cara. ¿Le ponemos cuadritos o qué? Pero sí, sí, sí. ¿Se puede poner cuadritos? Pero te digo, sí, lo que dije, sí, es. Pues sí, no, no, está bien. Lo más que no se fija, yo me veo la cara porque se van a reír de mí. Nadie se va a reír de ti. Di la fecha de hoy, por favor, Eli. La de hoy es 8 de febrero de 2016.